Yo sé que tu amor es un castigo Que amarte es pecado mortal Y que nada entre tú y yo es permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Quéreme lo mismo que te estoy queriendo yo Y mírame con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame que a todo estoy dispuesto por tu amor Y siénteme Como te siento yo Búscame Con el deseo ardiente de pecar Y bésame Que sangre en nuestros labios al besar Cúrame Que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me juzguen Tú me perdonarás Búscame Con el deseo ardiente de pecar Y búsame Y búsame Que sangre en nuestros labios al besar Cúrame Que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acusen Y me perdonarán Cúrame Que aunque el mundo me juzgue 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 Gracias.